En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este domingo los invito a escuchar el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, Es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, Tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, Ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó, Sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo, Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Imaginémonos la escena. Primero, Pedro y los apóstoles tenían experiencia de andar en barcos, se dedicaban a la pesca. Era su pan de cada día, era lo más normal. Las tormentas, ahí en el lago de Galilea, aun y cuando se ve apacible, siempre está muy apacible, quien anda ahí o a quien le ha tocado visitarlo, sabe que es un lugar muy bonito, muy pacífico. Pero hay ciertos momentos en que se vienen vientos muy fuertes y levantan olas muy grandes. Entonces, a ellos les tocó en ese momento. Y atención a lo que dice, iba caminando, se asustan, se asustan porque no están acostumbrados a ver a alguien caminando sobre las aguas. Y Jesús les dice, tranquilícense y no teman, soy yo. Bueno, Pedro le dice, Señor, si eres tú, mándame ir caminando sobre el agua. Ven, Pedro empezó a caminar sobre el agua. Debió haber sido algo impresionante poder bajarse de la barca en medio del mar y caminar. Literalmente, estaba pisando el agua y el agua era, pues, en el lugar donde pisaba era sólido. Pero atención a lo que pasa. Dice el Evangelio que cuando sintió la fuerza del viento, le entró miedo y comenzó a hundirse. Es decir, ya su mirada, su atención, ya no está en Cristo. Su atención ahora está en la fuerza del viento y por eso empezó a hundirse. No perdamos de vista a Cristo en toda nuestra vida. El centro tiene que ser Él. Si me pongo a mirar mis problemas, si me pongo a mirar mis dificultades, mis carencias, mis heridas, es que cuando yo estaba chiquito me hicieron esto, es que me acabo de vivir esto. No pierdas de vista a Cristo, porque te vas a hundir. Y si te hundes, no es por culpa de Cristo, es por culpa de que dudaste. Porque nuestro Dios es más grande que nuestros problemas. Y valdría la pena preguntar al Señor, ¿a qué duda te referiste, Señor? ¿A de que iba a poder continuar caminando sobre el agua o a, sí, soy yo, no teman? Porque primero les dijo, soy yo, no tengan miedo. Y todos se quedaron tranquilos. Pero Pedro dudó, Señor, si eres tú, Pedro no tenía nada que andar haciendo en el agua. Jesús iba a la barca y Jesús se va a subir a la barca. Y la barca de Pedro va a continuar su navegación. En tu familia, invita a Cristo a estar en tu barca. Para que continúe la navegación en tu persona. Siempre pon tu mirada en Cristo. Invítalo a tu vida, a tu barca, para que siga bien la navegación. Dice que se calmó la tempestad. En nuestra vida habrá tempestades, pero si está el Señor no nos va a pasar nada. De hecho, Él la va a calmar. Confiemos en el Señor. No tengas fe. No vaya a ser que el Señor nos diga, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste, por qué dudas, si te he demostrado que estoy contigo? No dudes. El Señor está contigo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén.